¿Qué es miércoles de ceniza? En primer lugar, oración es la relación con Dios, el contacto directo con Dios. Ayuno, decimos nosotros, es para nuestro crecimiento espiritual, es decir, la relación con nosotros mismos. Y por último tenemos la limosna, la limosna es la relación con los hermanos, Dios, nosotros mismos y nuestros hermanos. Nosotros ahora leemos hoy desde el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos y niños de pecho. Y así continúa la palabra de Dios al iniciar este tiempo de cuaresma. Queridos amigos, la ceniza que significa para nosotros nuestra caducidad. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has devolver. Y esto significa también para nosotros un camino de verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.